La obra que viene a continuación es una obra de una cantautora guitarrista, Quiliana, de San Fernando María Bocada. Es una obra muy nueva, se titula Ingeniero, Tron. La obra que viene a continuación es una obra de una canta de la 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 canta. La obra que viene a continuación es una obra de una canta de la 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 canta de Y vidas del hombre y la mujer que destruyen el pelo y la pasión y el corazón de un trovador que creyó en palabras de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!